Les mostramos el trabajo de la Asociación Correntina de Ortopedia, que en este momento preside la odontóloga Sandra Araos. Están de festejos y tienen eventos para compartir. Acá en la institución lo que hacemos es atender a niños en la especialidad de ortopedia y odontopediatría. Es una institución que ya cumplimos 25 años y que tratamos de atender a un gran número de gente de la provincia, del interior, también tenemos pacientes del Chaco. Así que tratamos de cubrir las necesidades de ortopedia y odontopediatría a niños que, escasos recursos, que no pueden pagar un consultorio odontológico, entonces nosotros los absorbemos y atendemos en la institución. ¿Cómo se solventan? Bueno, mira, nosotros también en la institución realizamos cursos de especialización en ortopedia, en odontopediatría, organizamos jornadas y de esa manera nosotros podemos mantenernos y los niños con una pequeña cuota pueden realizarse los tratamientos de ortopedia. Ya se viene el mes de junio, mes importante para ustedes con jornadas, con congresos y festejos, parece. Sí, así es. Nosotros cumplimos 25 años y vamos a celebrarlo con una jornada que se va a realizar el 15 y el 16 de junio en el Hotel de Turismo donde vamos a recibir como invitados especiales también a los profesionales de la Asociación Argentina de Ortopedia. Son cinco profesionales que vienen de nuestra Asociación Madre, que es la Asociación Argentina, y también van a haber profesionales locales que van a disertar y van a organizar una mesa redonda para, sobre todo, en el tema del niño FLAP. Y van a haber varios especialistas, padres de niños, y van a contar lo que se viene realizando ya desde el año pasado que se empezó a gestar toda esa atención a los niños FLAP. ¿Cuál es el valor que tiene la inversión el participar en este congreso? Nosotros tenemos un arancel, todos odontólogos, especialistas, algunos, algunos no, cualquier odontólogo en general, el arancel es 2.300 pesos. Lo pueden hacer incluso en dos veces o por depósito. Ya tenemos bastantes inscriptos. Tenemos un cupo, bueno, tenemos cupo porque las instalaciones del hotel tampoco son para gran, gran, pero sí tenemos un cupo, así que por eso siempre le decimos a los profesionales que se acerquen a la institución, que pregunten de qué manera o que pidan el número de cuentas y pueden depositar su cuota.